Ya recopilamos, ya juntamos agua para tomar de un lugar que sabemos que es medianamente seguro, de la lluvia o siguiendo lo que ya habíamos explicado en el otro videito. Ahora, suponemos que esa agua no estamos seguros de si es potable o no es potable. Entonces, lo que tenemos que hacer es potabilizarla de alguna forma. Lo más tradicional siempre es hervir el agua. Ahora, potabilizar hirviendo el agua simplemente lo que hace es matar todo lo que podrían ser bacterias o organismos vivos que estén contaminando el agua. Pero lo que son metales pesados o contaminación química no la va a resolver. A ver, supongamos que esta agua sabemos que no tiene contaminación química, sino nada más que podría tener algún tipo de contaminación bacteriológica o biológica. Y que la queremos potabilizar o purificar de alguna forma. Dependiendo del manual a veces se distingue entre potabilizar y purificar, pero nosotros vamos a tomarlo como sinónimo. Si tenemos un recipiente es muy fácil hervir, es simplemente dejar que el agua entre en ebullición. Ahora, si no tenemos un recipiente ya vamos a tener un problema. El agua de esta agua es clara, es cristalina. Ya lo que esto nos indica que tiene cierto grado de pureza. Pero a veces puede pasar que el agua sea oscura o que tenga residuos muy grandes. En este caso lo primero que podemos hacer es con un trapo, un pañuelo o incluso con un gorro, un sombrero, filtrarla. Por lo menos un primer filtrado para que los residuos más grandes queden en el pañuelo. Lo segundo es hervirla. Si no tenemos como decíamos un recipiente de metal como este que podemos poner al fuego directamente, la otra opción es algo bastante normal, tener una botella. La botella de plástico dirá, evidentemente en este caso, que alguno puede pensar que, claro, tenemos que hacer una botella de plástico en el fuego. Bueno, curiosamente parece que si ponemos una botella con agua directamente en el fuego, no se derrite y permite que el agua hierva. Importante, sacarle el tapón, porque el vapor, la presión del vapor puede hacer que las cosas no terminen como nosotros queramos. Y tener mucho cuidado. Simplemente ponerlo al fuego. Se va a teñir un poquito la botella, pero no tendría que derretirse. Si generamos una forma, un método para tener la botella a distancia, mejor, así no nos quemamos, o un lugar donde apoyarla. Pero esta es una forma en la que podemos hervir agua, incluso teniendo un recipiente de plástico. Un recipiente bastante común, podemos encontrarlo tirado. Da lo mismo, el agua una vez que se hierva, va a ser alta para el consumo. Suponiendo, como dijimos, que no tenga contaminación química. Como ven, se va a derretir un poco la botella y bueno, esto significa que no hay que ponerla en una zona donde la estabilidad dependa de la parte de abajo o de la parte que sea calentada. Lo importante es que no le llegue el fuego a la zona que no tenga agua. Porque claro, ahí se nos va a arruinar el experimento. Y nada más, así, si pudiéramos observarla adentro, veríamos que está ya hirviendo. Puede que cambie un poquito la coloración, pero eso no va a afectar a la calidad del agua. Hay que esperar que hierva bien y durante unos cuantos minutos, para asegurarnos de que esté purificada el agua. Mucho cuidado con el tapón. Como dije, taparla o dejarla tapada al hacerlo, ese error puede significar transformar una herramienta de purificación de agua realmente en una bomba. Porque esto, una vez que tapada la botella hierva, va a elevar la presión y explotaría salpicando agua y plástico para todas partes. Algo bastante peligroso. Gracias.